Cada día todos construimos un país mejor. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde y sin que haya tanto riesgo para ambos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx.st www.gob.mx.tv